Bienvenidos a una nueva guía de Pug, esta vez estamos para clasificar los francotiradores o rifles de cerrojo y vamos a empezar con una mención especial para un francotirador que no he visto nunca en el juego pero que destruye el francotirador con más daño del juego sin duda es de paquete y solamente tiene 10 balas y el caso es que este francotirador es muy raro de encontrar y no sé en qué mapa aparece sinceramente pero de una bala te destruye y da igual donde te vea En el top número 5 no podemos olvidarnos del Winchester que aunque no tiene cerrojo como tal tiene una acción de palanca, es una acción manual y este no puede ser menospreciado y es que si le damos bien en la cabeza a un casco nivel 2 lo podemos tirar directamente al suelo y usa balas de un calibre bastante común de encontrar que es el 45 ACP un daño que no es el más grande ni es muy destacable pero en la cabeza con una buena precisión podremos derribar a nuestros enemigos En el top número 4 nos encontramos al M24 que anteriormente lo podíamos encontrar solamente en paquete pero desde hace un par de actualizaciones aparece como drop y es bastante común de encontrar, tenemos 3 accesorios posibles para él, el cargador ampliado o rápido de sniper, una culata y el accesorio de boca que puede ser la bocacha, el compensador o un silenciador yo recomiendo que siempre le pongáis a los francotiradores si no encontramos un silenciador una bocacha antes de un compensador ya que elimina completamente el fogonazo así que tener esto en cuenta y usar el M24 que es sin duda uno de los mejores francotiradores y en el número 3 nos encontramos al AWM y es que este es bastante raro de encontrar ya que es de paquete y tiene la limitación de solamente tener 20 balas entonces si quisiéramos disparar a lo loco sería un error por ello si queremos coger este sniper debemos estar seguros de acertar siempre el tiro los mismos accesorios que todos los snipers de cerrojo, bocacha, culata y cargador si no me equivoco y a veces es raro pero nos puede traer hasta una mira por hint una mira que es demasiado quizá para algunas ocasiones pero si no tenemos ninguna nos va a hacer el apaño estupendamente un francotirador que tiene de los sin contar el Lynx AMR el mayor daño del juego sin duda entonces debemos tenerlo en cuenta y no desperdiciar las balas que es lo más importante a la hora de coger este francotirador pongo en el top número 2 al querido Mosin Nagant y es que tanto el Mosin Nagant como el CAR 98K tienen exactamente el mismo daño la misma velocidad de cerrojo son prácticamente idénticos así que no podemos decir que uno sea mejor que el otro pero le tenemos aquí en el canal mucho más cariño al 98K y es que es el rifle que estaba en la early y que lleva estando desde que empezó el juego entonces le vamos a poner a este en el top número 1 porque es mi preferido y ya está pero si encontramos un Mosin Nagant o encontramos un CAR prácticamente es lo mismo así que no deberías hacerle ascos al Mosin y es que la madera mata más que el resto por eso lo ponemos en el top número 1 si le metemos el accesorio de meter antes el cerrojo que son como unas balas lo tendremos hecho si somos precisos tiraremos a todos nuestros rivales al suelo y sin duda es el francotirador que debes usar si te gustan los de cerrojo hasta aquí la guía de armas de francotiradores o rifles de cerrojo nos vemos la semana que viene con los DMR un saludo y hasta la próxima